Hola, bueno, mi nombre es Sebastián Gutiérrez, propietario del taller Choppers y en este caso, bueno, quiero dar muchas felicidades a todos a la gente que está, que no está, a mi padre, a mis clientes y bueno, conclusión, en este año se trabajó muy bien quiero darle gracias también a mis clientes que la verdad que trabajé con muy buenos autos este año, con autos de alta gama tanto como Bora, Volkswagen, Mercedes-Benz BMW, Toyota y bueno, una larga gama de vehículos que se trabajó y bueno, pudimos hacer las cosas mucho mejor y bueno, y la verdad que muy satisfecho con este año y bueno, quiero darle gracias a todos mis amigos de Fanáticos sobre Ruedas que la verdad que hizo mucho por nosotros este año quiero darle las gracias a mi mamá, a mi hermano, a mi hija y bueno, a mi señora y en este caso, muy especial a mi padre que no está con nosotros y a ustedes, por ser parte de nosotros una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo para todos muchísimas gracias Buenas, ¿qué tal? Soy Martín Brito, propietario de BMR Electrician ubicado en Baltasar Aguirre, Crisóstum Álvarez en esta oportunidad aprovecho para saludarles a todos nuestros clientes que confiaron en nuestra mano de obra y este, para que se acerquen nuevos clientes y nosotros, este, la parte que estamos haciendo en este local es todo lo que es la parte de electricidad del autodotor audio, alarma, cierre centralizado, cremalleras eléctricas, aire acondicionado y este, incorporamos a nuestro local el trabajo de mecánica en general bueno, en esta oportunidad aprovecho para saludarlos que tengan muy feliz Navidad, Año Nuevo un saludo a mi familia y a todos mis clientes que me siguen bueno, somos la familia de RPM Tuning y en este fin de año quiero agradecerles a todos nuestros clientes por confiar en el negocio por cada día tener más clientes y espero que en el 2012 tengan un feliz año feliz Navidad y los esperamos como siempre en San Lorenzo 1462 en RPM Tuning saludos a toda nuestra familia a todos nuestros clientes y sobre todo a Cristian de Fanaticos Sobre Ruedas Hola chicos de Fanaticos, soy Román Ríos de Baterías Etna Tucumán acá en Bateruna 1448 quería aprovechar esta oportunidad para saludarla a todos nuestros clientes que confiaron en nosotros en este año 2011 y la gente que también nos visitó para los controles que fueron clientes del año 2010 desde el año que nosotros empezamos a trabajar y bueno, que en este año 2012 tengamos una misma o una mejor respuesta con la que venimos trabajando este negocio está creciendo un montón muy conforme realmente y con muchas ganas de seguir trabajando acá en Tucumán donde hemos hecho muchos amigos como a Cristian y otros chicos más que nos visitan siempre a lo cual en este año hemos colaborado y hemos estado participando en diferentes eventos gracias a la colaboración de Baterías Etna Fábrica Salta una colaboración muy importante y bueno, esperamos que este 2012 sigamos de esta misma manera con mucho éxito para todos todos nuestros seres queridos y bueno, nada más que desearles unas felices fiestas y un gran abrazo para todos muchas gracias Hola amigos, soy Víctor de la pista de karting Grand Prix quiero desearles un muy feliz año nuevo una muy feliz navidad bueno, quiero recordarles que nos pueden visitar en Viamonte 147 nuestros horarios son desde las 7 de la tarde en adelante los días de semana entre las 5 de la tarde los fines de semana quiero agradecer de corazón a todos los clientes que nos acompañaron durante este año 2011 agradecer también a los clientes que se hicieron en el 2010 y que siguen viniendo y agradecer en particular a mi familia a mi esposa tengo un bebé y ahora viene un segundo en camino y a mis amigos de siempre a Brian, a Marcela a Mariano, a Mario y a Julio un abrazo grande familia amigos de fanáticos un abrazo grande a vos Cristian un abrazo grande a vosotros 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 grande a